Bueno, bueno, voy a saber a dónde voy a cantar. A ver, a ver esto, ¿no? A ver. Un, un, un... ¡Ostres, ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Dios! ¿Más? ¡Joder! ¡Ya está! ¡Mira! Un, 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 un... ¡Ostres, ya! ¡Toma, ya! ¡Vamos! ¿Quién? ¿Otra? ¡Joder! Ya está, sí. ¡Vaya, ya está! ¡Ea, señora, la vas a apoyar! ¡Vaya, ya está! ¡Vaya, ya está! ¡Vaya, ya está! ¡Joder! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡Esto, sí! ¡Esto, no! ¡Vaya, ya está! ¡Vaya, ya está! ¡Vaya, ya está! ¡Vaya, ya está! ¡Ya está! ¡Vaya, ya está! ¡Y no! ¡Eh! ¡No, la! ¡Vaya! ¡Oh madre! ¡Oh madre! ¡Oye, pobre! ¡Oye, ahora me ha sonado lo de mi pie, eh! ¿Qué? ¿Ha hecho daño? ¡No! Bueno. A ver, vamos a entrar de la silla. ¡Toma! ¿Qué va a pasar? ¡Joder! ¡Es que uno! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Cállese lo que era así! ¡Y dos! ¡Joder! ¡Esto fácil! ¡Si no, ese es un pin flash! ¡Ya está! ¡Ahí me sé lo! ¡Bien, eh! ¡Ven! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Esto no quisiera ver esa! ¡Pío, yo, eso poco quería! ¡Y ahora sí, yo, no! ¡Ya, la, la! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Ha gustado la enchufe! Bien. Ahí vosotros en mis ojos se dan... se ven en el centro de la lala. ¡Viva! ¡Ah! 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 ¡Omoeda, joe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Leapa de Dios!